El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto Polifacetas es porque nosotros como seres humanos Desde el día en que nacemos hasta el momento de nuestra muerte Llevamos sentimientos, llevamos como esa lucha de sentimientos Sentimientos buenos, sentimientos malos, negativos, positivos Y todos sentimientos hacen que nos direccionen a lo que uno es Se dice de la palabra polifacético, multifacético es un don que Dios nos da Y quizás un don tan maravilloso de poder realizar todas las cosas que usted pueda hacer Y hacerlas bien, dependiendo de cómo usted se sienta Una gárgola con cuerpo de serpiente junto con dos caballeros Que custodian el portal de las emociones y los sentimientos Además de un ser inanimado que representa la frialdad de nuestro vivir Son algunas de las figuras que tuvo la carroza Mil Facetas Trabajada en sus inicios por solo cuatro personas El maestro Ortega Montenegro, su esposa y dos amigos Iniciamos cuatro personas, mi mujer, mi señora Paola Mi amigo Germán Rodríguez y mi amigo Richard Que le digo que es mi mano derecha Él hizo escuela conmigo de aprendizaje en tallar, en la escultura Y rápidamente le cogió el hilo y seguimos con esto nuevamente Después comenzó a llegar, a integrarse mucha gente Familiares, amigos, los mejores amigos estuvieron con nosotros Ahí pendientes del trabajo, ayudándonos, aportándonos La gente que terminaba de estudiar, mis primos, mi familia Ya se vinculó, entonces ya como que más ánimos nos iba dando Para sacar esta obra de arte Entonces la motivación es para los muchachos, los jóvenes que llegan al taller Quieren aprender, quieren saber de la técnica, son bienvenidos Y en este caso estuvieron trabajando conmigo Hubo gente de otros municipios, hubo gente de Linares Hubo gente que salió del colegio y se involucró en este cuento del carnaval Para mí es muy placentero eso, saber que hay mucha gente que le motiva al carnaval Al final fueron 20 los colaboradores que intervinieron en el proyecto Entre los que se encuentran familiares, amigos y expertos en procesos artísticos Es un orgullo para mí hacer parte de este hermoso carnaval Hacer parte y estar de nuevo aquí en la senda del carnaval Mostrando el talento de uno Como lo he dicho, carnaval es una plataforma que uno tiene como artista Y que bonito ser nariñense y tener este carnaval y saberlo aprovechar de esa manera O sea, haciendo sus obras de arte y mostrándolo a la gente A las personas que vienen de otras partes Y mirar en ellos, reflejar ese rostro de asombro De ahí otra faceta de tantas miles que puede sacar esta carroza Mirar los aplausos Mejor dicho, las ovaciones fueron excelentes Es como esta carroza logró sacarles o robarles la atención Y sacarles un aplauso y una alegría a todos El profesional en artes visuales de la Universidad de Nariño Oriundo del municipio de Anculla y con tan solo 30 años de edad Logra por segunda vez esta distensión Fue en el año 2014 con la carroza Sin Escape Que el maestro le mostró al departamento de Nariño, Colombia y el mundo De sus capacidades en el arte del carnaval Tengo proyectos de construcción Todo el año me dedico a trabajar con Icopor Hacer carros alegóricos en esta ciudad Como en otras ciudades de Colombia Y eso es lo que a mí me ha fortalecido en la técnica Y podemos sacar todo el trabajo en poco tiempo y bien hecho El maestro manifestó que desde niño soñó con participar En el carnaval de negros y blancos de pasto Festividad que lo ha llevado a ser conocido en el ámbito cultural Y artístico a nivel nacional e internacional Y artístico a nivel nacional 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 Y artístico a nivel nacional